¡Puise sus palmas! ¡Y adiós! Yo quisiera que tu nombre quiera La misericordia del Señor Yo quisiera que tu nombre quiera Si que tú vives solo por sol Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te va Porque sin querer no estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado un movimiento Para que arregles tu vida aquí Antes de que llegues el miedo De partir hacia la eternidad No desprecias el amor de Cristo Hoy te ha dado una oportunidad Para que te limpies del pecado Si el pecado y de toda vida Yo quisiera que tu nombre quiera La misericordia del Señor Yo quisiera que tu nombre quiera Que tu vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me debo a vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me debo a vivir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video.